¿Un baile de Jonathan Chávez o un baile de Alejandro Torres? Alejandro Torres ¿Por qué? El día que caiga la nieve en el Cerro Canajagua El día que caiga la nieve en el Cerro Canajagua Y el agua del río Navilla ¿Por qué el circuito 8.5 debería confiar en un joven sin experiencia política? Porque más allá... porque me dedico a estudiar política Me dedico a estudiar política en varios países de la región y quiero aplicar ese conjunto de buenas prácticas de cómo se ha movilizado el emprendimiento en Guatemala cómo se ha desarrollado el turismo en Medellín todo ese conjunto de experiencias que he tenido en varios países de la región quiero aplicarlos aquí en Panamá y sobre todo aquí en Panamá Norte Ese es un verdadero hombre ¿Ves NBA? No, no veo NBA ¿Pero conoces a tus jugadores? No, no conozco Ah, ya la vi Te iba a preguntar ¿Team Lebron Yen o Team Stephen Curry? Fui a un partido de Stephen Curry en Miami Ah, fuiste por taquilla Por taquilla Ok, dicho esto ¿Estás de acuerdo que Panamá Norte se convierta en un distrito, sí o no y por qué? Yo creo que más allá de un distrito yo emularía una figura jurídica que existe en República Dominicana que son los distritos municipales donde el tributo de la ciudad de Panamá se mantiene así o sea, nosotros seguimos cobrando o teniendo parte del dinero de la ciudad de Panamá que al final del día es donde se genera el ingreso general y se le da de forma descentralizada ese dinero a los 5 corregimientos de Panamá Norte distritos municipales, búsquenlo es una alternativa en medio de la creación o no creación de un distrito ¿Arroz con guandú o arroz con pollo para una fiesta? Arroz con guandú me gusta, busquen arroz con guandú En este momento está el mismo precio que las acciones de Frizz Quantum, para que sepan ¿En serio? Sí, sí, 7,76 el arroz con guandú y 7,75 la acción de Frizz Quantum Interesante Si Nestalí llegaría a la asamblea, ¿cómo lucharía con la corrupción? Movilizando propuestas en esa materia Nosotros dentro de la coalición Vamos tenemos un conjunto de propuestas en materia de lucha contra la corrupción en los que van, por ejemplo, el tema de la no prescriptibilidad de los derechos de corrupción Básico, el tema de poder extender la declaración jurada para todas las autoridades y todas las personas que tienen algún tipo de poder en el Estado y que manipulan dinero público El tema de poder ampliar y aumentar las penas en materia de corrupción y yo creo que eliminando planillas es una forma también de hacerlo ¿Por qué la coalición Vamos nos permite que sus candidatos a representantes puedan aparecer postulados en otras banderas de partidos en las papeletas del 2024? La coalición nació para apoyar candidatos independientes y nosotros creemos que la independencia real se consigue dentro de todo estando lejos de los partidos políticos tradicionales Pero no es una desventaja Definitivamente es una desventaja y están las personas a entender que a quién le quieren dar el voto a una persona que está postulada por el CDE, por el panameñismo, por el RM y a la vez es independiente o una persona que realmente ha buscado su firma ha participado en el proceso electoral de esta forma y ha querido mantenerse así hasta el final ¿Qué es lo primero que harías si llegaras a la Asamblea Nacional? El primer proyecto de ley que quiero movilizar es la eliminación de la planilla 080 y la 172 la planilla por servicios profesionales y otros servicios y de ahí mismo aprovechar en este mismo proyecto de ley y eliminarla todos los privilegios que tienen los diputados el tema de exoneración e importación de vehículos el tema de poder tener teléfonos gratis todo este conjunto de cosas, dejarlas de lado y comenzar a hacer una asamblea nueva y parte de poder hacer una asamblea nueva creo yo que es eliminar esas vías estructuras que vienen primero y principal por medio de esas planillas De los últimos tres gobiernos, ¿cuál ha sido el menos malo para ti? El menos malo... Chuzo, está difícil, está difícil esa pregunta Yo creo que, no te quiero dar nombres pero el mejor gobierno de los últimos anteriores fue el más responsable el que utilizó mejor las finanzas del Estado no necesariamente quien más gastó porque gastar más no es lo que hace que un país le vaya bien a largo plazo Pero no me has dado una respuesta, este es para responder Sin querer apoyarlo presidencialmente yo creo que el gobierno previo al gobierno de Varela pero sin querer apoyar presidencialmente a la estructura que le lleva ahí Hiciste lo correcto ¿Eliminarías o modificarías la ley de presupuesto de la Asamblea Nacional? Modificar la ley de presupuesto de la Asamblea Nacional Yo creo que, incluidos las modificaciones que comenté anteriormente la eliminación de planillas hay que estudiar por qué la Asamblea tiene tanto dinero La Asamblea no necesita tener tanto dinero para poder ejecutar y para poder hacer lo que tiene que hacer que son dos cosas, fiscalizar a las autoridades y presentar leyes En resumen, tiene otras responsabilidades pero las principales son esas dos y siento que hay demasiado dinero para poder ejecutar esas dos únicas responsabilidades o las más importantes que tiene Bueno, ahora venimos con A2 de Ñapa Bueno Ya que hablaste de la planilla 080172 ¿Por qué la eliminarías o la modificarías? Yo de plano la eliminaría Yo no creo que necesitemos servicios profesionales adicionales a las asesorías de los diputados y no necesitamos esa llamada a otros servicios No creo que al final del día si la labor legislativa es la generación de leyes y la fiscalización servicios profesionales y otros servicios de plano no son cosas que debemos tomar en cuenta ¿De cuánto sería tu grupo de trabajo? Yo no creo que más de cuatro personas necesite Creo que la Asamblea digo, los diputados independientes han demostrado que con cuatro personas se pueden hacer las cosas bien Un abogado o dos abogados además de mi suplente que es abogada, máster una persona que se encargue de la comunicación y una persona que nos vea la materia de economía la materia de presupuestos todo este conjunto de temas con los números fuertes Perfecto Te voy a mostrar tres banderas y quiero que me digas de qué país son Listo, dale Sudáfrica Alemania Ucrania Perfecto 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 Perfecto